Guatevisión presenta Hoy en Un Show con Tuti Muy bien, un regalo, Nao me atrae el siguiente Contemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Se quedaron con seis adornos En las manos, en los dedos le puedes poner también Bienvenidos a la fábrica de Santa Donde todos trabajamos con amor Aquí nadie se detiene ni descansa El tiempo vuela sin parar, ya viene Navidad Hay que trabajar Hay que armar y pintar Pero antes recortar Inventar, diseñar Pero mucha calidad Hay que ver con placer El trabajo por hacer Hay que unir y pulir Para sonreír Bienvenidos a la fábrica de Santa Donde todos trabajamos con amor Aquí nadie se detiene ni descansa El tiempo vuela sin parar, ya viene Navidad Hay que trabajar ¡Tutti Santa! ¡Tutti Santa! Algo malo ha pasado El Duende Malo rompió todos los juguetes Y todos los regalos que habíamos empacado Hay que volverlos a empacar ¡Tutti! Necesitamos de tu ayuda para salvar la Navidad Bueno, buenas noches Yo creo que tengo personas que me pueden ayudar Justamente este programa lo habíamos preparado Muy especialmente para muchas familias guatemaltecas Que vienen a jugar con nosotros Así que, ¿por qué no le pedimos ayuda a ellos? ¿Les parece? ¡Claro que sí! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Y ya estoy con la familia Granados ¿Están listos para ayudar a rescatar la Navidad? ¡Familia Granados! ¡Sí! Gracias por estar con nosotros Naomi, tú tienes que ir con Santa Para que él te dé una de las cartas de los niños Que le escribieron pidiéndole regalos La traes, la leemos y vemos cuál es el juguete Y entonces, Gary, vas a ir con los duendes A pedirles el regalo que corresponde Regresas para que el resto de la familia Estefan y Janet Lo empaquen rápidamente Pueden ser no más de cinco regalos en tres minutos ¿Están listos? Sí Perfecto, tres, dos, uno ¡A correr! Vamos a ver ¡A la gran! Dice Querido Santa, para esta Navidad quiero un camión color amarillo Con su control remoto ¡Gary! ¡Muy bien! ¡A empacar, a empacar, a empacar! Cuando terminen de empacar Nuevamente, Naomi, tienes que ir con Santa A buscar la otra... La otra carta ¿De acuerdo? ¡Muy bien! Creo que van a necesitar más de un papel A ver si... A ver si la hacen Y con moña, por favor Con moña Creo que ahí sale Creo que ahí sale A ver, muy bien Ahí va, ahí va, ahí va La moña, muy bien Ya tienen la moña lista Ahí, póngale tape Póngale tape Muy bien Un regalo Naomi, a traer el siguiente Y dice Querido Santa, para esta Navidad quiero una máscara Ah, ya están coordinándose bien en la familia ¡Perfecto! ¡La moña, la moña, la moña, la moña! Ahí está ¡Empacado! ¡Siguiente! ¡Nomi, Naomi! Corre el tiempo Sigue corriendo el tiempo Vamos a ver Querido Santa, para esta Navidad quiero un rompecabezas Muy bien ¡Qué coordinación, por Dios! ¿Cómo vamos de tiempo, chicos? Muy bien ¡Siguiente, Naomi! ¡Siguiente, Naomi! Tres regalos Van tres regalos Muy bien Vamos a ver Querido Santa, para esta Navidad quiere una pista de tren con su tren y su montaña Muy bien Muy bien ¿Cómo vamos de tiempo? Nos quedan 25 segundos, chicos ¡Siguiente, Naomi! ¡Siguiente, Naomi! ¡Siguiente, Naomi! ¡Siguiente, Naomi! ¡A ver si nos da tiempo! Querido Santa, para esta Navidad quiero una muñeca con traje morado Nueve, ocho, siete, seis Creo que ese ya no cuenta, ese ya no cuenta porque si todavía quedó un poco mal envuelto Cuatro regalos la familia Granados Vamos a ver cómo le va a la siguiente familia Bueno, y ya están conmigo Dani, Krishna, Andrews y Priscila, los Brenes Sierra Gracias por estar con nosotros ¿Están listos para empacar? Muy listos Bueno, Krishna, te va a tocar a ti ir con Santa Claus a pedirle las cartas ¿Estás lista? Tres minutos, recuérdenlo, no más de cinco regalos para empacar Tres, dos, uno, tiempo Corre preciosa Tráigame la carta, tráigame la carta Vamos a ver Uy, no hay carta Voy atrás de aquí Ahí está Perdón, eso fue atrás lo mío Querido Santa, para esta Navidad quiero un rompecabezas Eso, lo hacen muy rápido Muy bien La moña, la moña, la moña Muy bien, vámonos, listas Corre, por otra carta, por otra carta Perfecto, vamos a ver Ahora sí lo va a hacer más rápido A ver, listo, Dani Querido Santa, para esta Navidad quiero dos raquetas de badminton Dale, dale, dale Muy bien, muy bien Eso Rápido, 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 rápido Muy bien, siguiente Corre por la siguiente carta Gracias, Krishna Vamos a ver Y dice Querido Santa, para esta Navidad quiero un videojuego Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, siguiente Corre, 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 Krishna Uy, qué rapidez, por Dios Vamos a ver Siguiente carta Querido Santa Para esta Navidad quiero un peluche Muy bien Muy bien Es que necesitamos rapidez para poder cumplir con todos los regalos que le pidieron a Santa Muy bien 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 Perfecto Perfecto Siguiente, siguiente Wow Cuánto nos queda tiempo Tiene un minuto todavía la familia para terminar Querido Santa Querido Santa Para esta Navidad quiero un adorno para mi mamá ¿Cómo vamos de tiempo? ¡Terminamos! Muy bien Felicitaciones Qué buen equipo Las dos familias ayudando a rescatar la Navidad Ya todos los regalos están empacados Bueno, es momento de destapar regalos Y la parte bonita también y divertida es destaparlos Así que familia Brenes Les tengo que pedir que elijan bien Que vean bien estos dos regalos que tiene el Duende y Santa Para poder elegir entre uno de ellos dos Solo pueden elegir uno Pónganse de acuerdo Porque dentro de estos regalos hay un Santa Si ustedes encuentran en dónde está el Santa Tienen un punto extra Que se suman por supuesto los puntos que ustedes ya han acumulado En los juegos que hemos hecho Si no lo tienen, pues no hay punto y no pasa nada ¿Están listos? Pónganse de acuerdo ¿Qué número van a querer? ¿Qué número? ¿El del de Santa o el del Duende? El del Duende El del Duende Vamos a ver, vamos a ver ¡Está Santa! Punto para la familia Brenes Muy bien Ahora le voy a pedir a Santa y el Duende Que vayan a cambiarse los regalos o no Cambien el Santa del lugar o no Ellos lo sabrán Para poder seguir jugando No sabemos dónde queda el Santa Familia Brenes ¿A cuál eligen? ¿Santa o el Duende? El Duende Otra vez, vamos a ver ¡Santa! ¡Otro punto! Muy bien Nuevamente, Santa y Duende Váyanse a cambiar los regalos Intercambien el Santa o no No lo sabemos Y familia Brenes se pone de acuerdo Para ver ¿Qué personaje eligen? ¿Cuál regalo van a elegir esta vez? A ver, a ver El Duende El Duende, otra vez No había nada No había nada Bueno, muchas gracias Familia, tienen dos puntos extra De lo que ya hicieron En sus empacadas de regalos Seguimos con más Turno de los Granados Que ya están conmigo ¿Están listos para elegir regalos? Sí ¿Listos por los tres puntos? Sí Bueno, tiene que ponerse muy bien de acuerdo Ya el Duende y Santa hicieron de las suyas Cambiaron el Santa Claus de lugar ¿A quién eligen? ¿A Santa o el Duende? A Santa A ver, ¿qué dice Santa? ¡Santa! ¡Muy bien! Ahora, nuevamente Santa y el Duende Se van, se retiran Tratan de intercambiar los regalos Y la familia Granados Se pondrá de acuerdo Nuevamente, chicos ¿En dónde habrá quedado Ese Santa Claus? ¿En el regalo que tiene el Duende? ¿O en el regalo que tiene Santa Claus? ¿Ya vienen de regreso? ¿Qué dice la familia Granados? Santa Santa, otra vez Vamos a ver Santa ¡No! No hay nada Está vacía Nuevamente Vamos con Santa y el Duende A buscar y a poner el Santa en otro lugar Perfecto Familia Granados Les queda una oportunidad Pueden todavía obtener un punto Si encuentran dónde está Santa ¿Están listas? ¿Listos? Muy bien Aquí viene Santa y el Duende Nuevamente de regreso Con cara de picardía Los dos ¿A quién eligen? ¿Al Duende o a Santa? Duende El Duende ¡No! Bueno Un punto extra entonces Para la familia Granados Nos vamos a ir a la pausa comercial No pasa nada Aquí seguimos jugando Hay tanto que hacer en la Navidad Que vamos a seguir jugando Y disfrutando con todos ustedes Vamos a la pausa y volvemos Al volver El Duende Malo se robó Todos los adornos de la Navidad ¡Suscríbete al canal!